¿Qué? Los colores. A mí me gusta, depende, hago primero un boceto en líneas de lo que voy a pintar y después elijo con qué colores lo voy a hacer. Algunos mezcló varios colores, otros he hecho así con un color que voy haciendo de oscuro a más claro y bueno, a veces hago planos grandes y después voy dividiendo, dividiendo, dividiendo algunas zonas y voy de mayor a menor en el color, lo voy cambiando, supongamos de rojo a amarillo, de verde a blanco y así todo, ¿no? Voy usando, depende de cómo quiero que, cuál es la parte que va a dominar más la vista, ¿no? Del que mira el cuadro y bueno, y así es todo lo que voy haciendo y después termino y barnizo el cuadro también para que quede bien adherida la pintura y listo y nada más.